Nosotros nos tocó ahí una situación, yo no he visto a ningún otro lado esta información, que el pasaporte no lo quisieron aceptar. Paso número uno, comprar tu vuelo. Comprar tu vuelo es muy subjetivo, tienes que buscar una tarifa, en el caso de nosotros o en mi experiencia, lo mejor que me ha funcionado es comprar entre martes y miércoles, en las noches es cuando suelo buscar y me ha resultado bien. Y lo mismo, el vuelo para salir o para regresar, siempre trato de buscar entre martes y miércoles, o que mi salida sea el miércoles, en este caso salimos el miércoles y el regreso también fue el miércoles, fue la mejor tarifa que encontré. Entonces ahí ya depende de la suerte, depende de la temporada. En el caso de nosotros fue en Viva Aerobus, encontramos una tarifa bastante, bastante atractiva, ya que en esta temporada, en esta fiebre de irse a vacunar, los vuelos estaban por los cielos, literal, literal, los precios de los vuelos. Entonces, el vuelo, pues lo compras, o así que dependiendo de tu ciudad, depende de donde sea, esos son los tips, buscarlo martes, miércoles y comprarlo entre semana, ya que en nuestra experiencia, en fines de semana tienden a ser un poquito más caros los vuelos. Siguiente punto, es la prueba, la famosa prueba, yo tenía dudas, incluso llegué a buscar videos y no los vi muy claros, la prueba que te piden para viajar, al menos como mexicano, ya que Estados Unidos tiene ahí restricción de, tiene abierta su aeropuerto, no hay cuarentena, no te pide hacer ninguna cosa adicional, simplemente te pide una prueba PCR o de antígenos. Ahí está el tip, PCR o de antígenos negativa. Entonces, este, nosotros estuvimos investigando, incluso la página de Vivero Bus, es muy claro y te lo dice ahí, te dice ahí cuáles son las pruebas que, que te pide Estados Unidos. Yo, yo supongo que todas las aerolíneas ya tienen esta información. En el caso de nosotros, lo, lo terminé de confirmar con Vivero Bus y me di cuenta que incluso los laboratorios que, que te permiten, hay laboratorios y farmacias, ya que hay varias farmacias aquí en México que están haciendo la famosa prueba de antígenos. La prueba de antígenos es una prueba rápida, te dan los resultados en 20 minutos y esa es válida para viajar a Estados Unidos. Yo tenía esa duda. Este, de hecho, algún conocido que, que viajó a Estados Unidos, eh, mandó a hacer su prueba y, y salió más cara, no sé si fue PCR, pero, eh, el caso que la PCR incluso te tardan hasta dos días en entregar los resultados. Aquí lo único que te piden que sean 72 horas, es decir, tres días antes de tu vuelo. Entonces, nosotros fuimos uno o dos días antes de nuestro vuelo a hacernos la prueba. En nuestro caso, la hicimos en farmacia del ahorro, es una farmacia aquí en México, eh, y salió muy barata, salió de 300 pesos, que son alrededor de 10 dólares, 15 dólares, aproximadamente, y no le entregaron los resultados en 20 minutos, exactamente, literal, 20 minutos. También vimos que en el aeropuerto están los módulos, los módulos para vacunarte. Estos módulos son más caros, en el aeropuerto costaban 70 dólares, 700 pesos, 35 dólares, este, y esos módulos también te lo entregan en 20 minutos, pero vimos que si había más gente, obviamente, pues, la gente llega, se le olvida o, 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 tiende a dejarlo a, a último momento la prueba y empieza a haber más gente. Entonces, tendrías que irte con más tiempo de anticipación a tu vuelo, tendrías que, que estar un poco corriendo si te encuentras con más gente. Entonces, sí, ahí lo recomendable o el tip es hacer la prueba un día antes en alguna farmacia, algún laboratorio, y llegan con su prueba directamente a, a, a registrarse de su vuelo, a hacer la documentación, el check-in. En nuestro caso, llegamos con nuestra hojita que nos dio, eh, farmacia del ahorro, y no tuvimos ningún, ningún, ningún problema con nuestra prueba de 300, 350 pesitos. Entonces, ese es el otro tip, hacerse la prueba un día antes o dos días antes en, en, fuera del aeropuerto y, este, y, y llegar ya listo con tu, con tu prueba. Es, es, es lo único que te piden. Todo lo demás, lo habitual. Ah, también te piden, eh, aquí ese es de parte de México, eh, loggearte, todo eso te lo da la, la, la aerolínea, te manda el link, eh, para que tú hagas el, 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 este, un cuestionario, llenar un cuestionario en línea. Ese lo tienes que llenar, me parece que 12 horas antes de tu vuelo. Lo puedes llenar ahí mismo en el aeropuerto, este, o una noche antes. Nosotros lo hicimos una noche antes, y, y ya llegamos con nuestro, nuestras, eh, son dos formatos que te hacen llenar en línea. Uno que es de, del gobierno de México, que te preguntan los síntomas, es algo muy sencillo, y te genera un, 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 un QR, un, un código QR. Y el otro es un juramento, una cosa así, que estás diciendo la verdad, y te la hacen llenar, y te la hacen como filmar en línea, para decir que, 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 todo lo que dices es, es verdad, y que no, no tienes síntomas, y que tu prueba es negativa, es verídica. Esos son los dos formatitos que te, que te piden. El segundo formato, el de la, el de la verdad, ese te lo piden al momento de documentarte. Y el otro, al momento de pasar en la línea de seguridad, el de los síntomas. Lo siguiente ya es llegar al destino, y proceder a hacer tu cita, ya que actualmente, a la fecha que se está grabando este video, estamos a 18 de mayo, nosotros fuimos el 13 de mayo, estuvimos por allá, eh, hay estados, eh, hay información en internet, es muy fácil encontrarla, hay estados, sino es que ya la mayoría de los estados está permitiendo, eh, la vacuna, eh, pues prácticamente a cualquier persona, con una identificación oficial. Ahorita les contamos, hay un, un punto interesante que nos pasó a nosotros. Entonces, eh, la mayoría de los lugares te solicitan una cita, entonces una cita en línea, eh, para ponerte la, la vacuna. Eh, para encontrar la cita, o para encontrar el lugar a donde vacunarte, es muy fácil, la, eh, tienes que poner, este, vacuna en inglés, que es vaccine, vaccine, el estado, y appointment, appointment que cita. Entonces, en el caso de nosotros pusimos vaccine, Texas, appointment, y es un mapita ahí que, que, que encontramos, y voy a dejar el link aquí en la descripción, de, al menos en Texas, este mapa, este link de, de Texas es, es muy práctico, porque pones el código postal, el código postal lo obtienes de, de lugar donde vas a estar, ya sea en tu hotel, o, 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 donde, donde vas a estar en, 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 Texas, en el caso de nosotros, y, y, y te dice a la redonda cuántas millas tú, incluso creo que puedes poner ahí tantas millas a la redonda, y te sale el listado de los lugares que, que tienen la vacuna. Bueno, nosotros vimos que estaba Walmart, estaba Costco, estaba Walls Green, estaba CVS, entonces, y te dicen qué vacunas tienen disponibles, si es Moderna, si es Pfizer, o si es Johnson. Nosotros estábamos buscando la Johnson, porque la ventaja de la Johnson es que es de una dosis, entonces, una vez que encontramos esto, vimos, buscamos la, la que nos quedaba más cerca de nuestra ubicación, eran unas farmacias que se llaman Thom Thom, yo no las conocía, son unos mini super con farmacia, entonces fuimos a, ahí hicimos nuestra cita, justo el día que llegamos, llegamos a las 7, 8 de la noche, estábamos haciendo nuestra cita a las 10 de la noche, 10 de la noche hicimos la cita para el siguiente día, la verdad es que hay mucha disponibilidad, o sea, hay muchísimos lugares donde vacunarte, ahí no va a haber ningún problema. La cita, pues, es en inglés, es de formulario, ahí tu padrino te puede ayudar a llenarlo, pero es un formulario muy sencillo, este, te preguntan nada más si has tenido alguna, que si tuviste la enfermedad, que si tuviste síntomas, vaya, es un, es un formulario muy, muy sencillo, te piden datos tuyos, obviamente, típico en Estados Unidos que te piden incluso tu raza, tu raza étnica, todo, todos esos datos, tu edad, este, y bien, una vez que haces tu cita, te llega por correo electrónico la confirmación de la cita para ya acudir, en el caso, nosotros le hicimos para el siguiente día a la 1 de la tarde. Una vez que llegamos a la farmacia, con nuestra cita, nos acercamos a la recepción de la farmacia y lo comentamos, incluso, ahí la señorita hablaba incluso español, o sea, en Texas, muchos lugares hablan español, pero vaya, o sea, con tu cita ya te tienen registrado y nos pidieron la identificación, nosotros nos identificamos con el pasaporte, yo he estado viendo videos y he estado viendo información y todo el mundo dice que con el pasaporte es suficiente, nosotros nos tocó ahí una situación, yo no he visto en ningún otro lado esta información, que el pasaporte no lo quisieron aceptar, ahí su supervisor o la persona que revisó la documentación, pues como que no sé, son más estrictos en esa farmacia o algo pasó o simplemente no sé, no sé por qué situación, el pasaporte nos comentó que no era un documento válido para ellos, nos pedían una licencia de manejo de Estados Unidos o un ID de Estados Unidos, sin embargo, nosotros comentamos que traíamos nuestra visa, nuestra visa de Estados Unidos, se la mostramos y les hizo como más sentido, dije, ah, déjame revisar, y sí, efectivamente con la visa ya no hubo ningún problema, porque para ellos yo lo que entendí es como un documento oficial americano, entonces el pasaporte, a pesar de que es una identificación internacional, pues no sé, igual tuvimos ahí la mala suerte de que no nos aceptaron el pasaporte, pero con la visa no hubo ningún problema, entonces nos identificamos con la visa y no hubo ya mayor problema, pues ese es literal, es un documento 100% americano, entonces, y vigente, entonces no debe tener ningún problema, así que ahí está el tip, si hacen eso, váyanse prevenidos y llévense su visa y su pasaporte, y si el pasaporte no lo hicieran válido, pues está la visa, entonces con alguno de esos dos documentos no debería de haber ningún problema. Una vez que nos validaron el documento, cuestión de 5 o 10 minutos, ya nos hicieron pasar ahí el cuartito de la vacuna, y bueno, procedieron a la vacuna, y pues bien, todo bien, todo bien ahí, muy amables, muy amenas, pues llegó la enfermera, incluso se acercó a la compañera de recepción, por si había algún problema con el idioma, ya que yo al ver que hablaba español, pues todo lo hablé en español, sin embargo, pues es muy sencillo, o sea, no te hacen ningunas preguntas en inglés, ni nada, o sea, nada más te dicen que tienes que esperarte 20 minutos, 15, 20 minutos, para ver que no te vaya a hacer una reacción, te vuelven a preguntar si no tienes una reacción a algún medicamento, y hacen mucho hincapié en la vacuna que te van a pedir, que te van a poner, a mí me preguntaron al menos 3 veces, es la Johnson la que te vamos a poner, ¿está bien? Sí, está bien, es la Johnson, y todavía antes de inyectarme, esta que te estamos poniendo es la Johnson, de una dosis, ¿está bien? Sí, está perfecto. Ah, te hacen firmar, perdón, ahí me faltó, cuando llegas a registrarte, con tu cita, te dan una hojita, donde te hacen firmar que aceptas la vacuna, y que aceptas que es la Johnson, y que aceptas todo, entonces, es como una responsiva por parte de ellos, de que tú, por tu voluntad, estás aceptando tu vacuna, y ya, una vez que hacen esto, pues viene el famoso piquete, que pues la verdad no se siente nada, el piquete, pues como cualquier vacuna, sin embargo, en el momento que empiezan a, digo, ese día es como más personal, si inmediatamente que sentí que ponían la vacuna, sí, sientes como, pues algo diferente, ¿no? No sé si son los chips 5G, pero sí, sí, sentí ahí como, como algo, algo, pues se ve que es, es, es algún, muy fuerte, tal vez, o sea, no sé, me han vacunado, me han llegado a vacunar estas famosas vacunas de aceite, y yo creo que es algo similar, pero, pero, ha sido de las vacunas más, pues, espesas, a lo mejor, por así decirlo, sientes así como que te va empujando, te va, te va entrando, así como el líquido espeso, no sé, sientes ahí, hay una cosa, una sensación muy peculiar, al menos eso, eso en mi, en mi caso particular, y pues yo creo que como a los 3 minutos, 5 minutos, sí comencé a sentir el famoso dolor que todos describen, un dolor en el brazo, no es un dolor insoportable, es, es un dolor leve, o sea, no es algo fuerte, pero sí, sientes, y yo sentí particularmente como, hasta como, como si tuviera, tuviera esa parte adormecida, como, como si se me hubiera hinchado el brazo, yo me lo revisaba y pues yo lo veía normal, pero sí sentía como, como que estaba adormecido el brazo, y, y ya, pasaron los 20 minutos, todo bien, todo, todo, todo chévere, y ya, este, el resto de la tarde, pues no, no tuve mayor, mayor complicación, más que ese dolor, ese dolorcito toda la tarde y me estuvo, lo estuve, lo, vaya, me estuve como que dando esa, ese malestar, o sea, no, no es un dolor fuerte, y esa sensación como de hinchado, de adormecimiento, con dolor, fue lo más, lo más, lo más que, que sentí, el día siguiente, el dolor disminuyó, disminuyó, ya para, para la noche del siguiente día, la verdad es que ya, solo si alzaba el brazo, si lo movía un poco, sentía ahí esa sensación, pero si no, ya, todo normal, todo, todo, todo bien, fuera de eso, en caso particular, no tuve ninguna, ninguna otra reacción, ya para el tercer día, ya todo bien, y pues, pues, todo ok con la vacuna, y pues, esa fue nuestra experiencia o mi experiencia en la vacunación en Texas de la Johnson & Johnson. Adiós. 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 Adiós.